Y justo estas son imágenes de lo que vivimos anoche los capitalinos y es que se registraron hasta el momento dos microsismos al sureste de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. El primero ocurrió 39 minutos después de la medianoche y fue de magnitud 2.5, mientras que el segundo de magnitud 2 a las 5.13 de la mañana del día de hoy. No hubo reportes de personas lesionadas ni tampoco daños materiales a considerar. Pero uno más se registró el día de hoy a las 10 de la mañana con 26 minutos, el cual tuvo una magnitud igual de 2.4 y el epicentro esta vez fue al oeste de la alcaldía. Y es que hay que recordar que pues estamos en una falla geológica que es la falla de Plateros Miscuac, donde pues se está estudiando si esto es lo que está provocando estos microsismos en estas alcaldías de la capital del país. Y tras esta serie de sismos, vecinos no reportan afectaciones en un edificio de la colonia Nápoles. Y justamente allá está mi compañero, mi compañero Israel Lorenzana, porque en este edificio sí hay afectaciones por estos sismos, ¿verdad, Israel? Adelante. Blanca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde por los vecinos del número 222, aquí ubicados en la colonia Nápoles. Es precisamente Avenida San Antonio, donde está este edificio. Y podemos ver en las imágenes del Heraldo Televisión Blanca parte de las afectaciones. En las imágenes aparentemente se desprende un poco del edificio que está a un costado, dañando algunas viviendas. Hubo también algunos cristales rotos y en el interior Blanca se rompió una tubería de agua en la azotea y el agua está cayendo precisamente a través de la parte trasera de este edificio. Hasta este lugar, Blanca, han llegado los bomberos, están en espera de los especialistas de protección civil para que echen un vistazo y les digan qué tan dañado quedó este edificio. Los vecinos están preocupados. Ahí podemos ver algunos cristales rotos después de este movimiento telúrico. De manera que, bueno, pues es el número 222 de Avenida San Antonio, aquí en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en donde están en espera de los especialistas para determinar las causas y además las fallas de este edificio. Pues, Blanca, la información que yo te tengo esta tarde. Pues ahí lo tenemos, Israel Lorenzano. Muchas gracias por el detalle. Llegamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buena tarde.